...impreso la banda de abóbicos de la extensión educativa San Juan. ¡Una bombilla de la bonita! ¡Una! Un dieciocho de mayo de mil ochocientos cincuenta y cuatro Nació una institución en la capital de la primavera Nacido siglos tal vez, San Juan de vida perpetua Que nos embriaga de amor, un color muy amarillo que envuelve mi corazón Con los años venideros que forjaron nuestra educación Muchachos, en flor nacimos, canarios son nuestros sentimientos Orgullo de mi Perú, que extrañando te estoy cantando La nostalgia del ayer, de mi aula y mis amigos, de un fori mística también ¡Una bombilla en San Juan! ¡San Juan es el Perú! ¡Glorioso mi San Juan! ¡Glorioso mi San Juan! ¡San Juan es el Perú! ¡Cumpleaños feliz! ¡San Juan es el Perú! Los canarios te desean a ti ¡San Juan es el Perú! Y con mis promociones vacilándonos ¡San Juan es el Perú! Y lo gozamos también con marinera ¡San Juan es el Perú! ¡Ajá! Y de Cali, Colombia Carlos Latoche De Miami Dante Vargas San Juan es el Perú San Juan es el Perú Son muchos años encaminándome a ser San Juan es el Perú Implantando valores y conocimientos ¡San Juan es el Perú! Con mucha nostalgia siempre te recuerdo ¡San Juan es el Perú! Tu color amarillo Yo lo llevo por dentro ¡San Juan es el Perú! ¡San Juan es el Perú! ¡San Juan es el Perú! Un gran amor, soy San Juan y este corazón Te llevaré muy dentro de mí, por toda la eternidad